el sonido de la calle Aldo Muñoz si has de cuenta, tuviera un estudio así con unos fierros bien cabrones y así y su cómpula que usa pero con micros fierros bien cabrones ¿sonaría más cabrón? Híjole, eso ahora sí que es, no lo podríamos saber yo creo que Aldo Muñoz suena así porque conoce el equipo que tiene como que su cuarto o sea en su cuarto todos son increíbles tú llegas ahí ensayado llegas a grabar lo que sea y así de una grabación del celular suena muy cabrón tiene tantos años grabando y tiene tantos años produciendo música ahí que conoce perfectamente los fierros que tiene entonces yo soy de los que pienso que los fierros sin alguien que los sepa mover pues no te sirven de nada claro hemos grabado he grabado con otros proyectos en estudios muy cabrones con fierros muy cabrones y microcomía super de lujo y de repente las grabaciones no quedan tan chidas entonces pues al final decidimos después de probar en varios lugares caer con Aldo porque ya sabemos el resultado que buscamos es como ir a la segura con él digo ojo yo no estoy diciendo que el equipo de Aldo esté culero ni nada solo es que Aldo Aldo no usa fierros usa unos preamps pero no usa así de que compresores y cosas así si tiene un compresor si tiene hay unos compresores pero como el link que hace él de la captura ya lo tiene como como muy hecho digitalmente si 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 a mi la neta Aldo yo he tenido esta conversación con Aldo y la neta es que o sea como que él no escucha mucha diferencia o sea como que con un por ejemplo con un compresor un Avalon que creo que tiene uno de esos a un a un plugin chingón o sea como que el vato dice wey pues es que para mi es igual wey entonces yo yo también estoy como o sea digo no sé wey a lo mejor hay gente que se dice no no este mira este le pero como que Aldo como que obtiene los mismos resultados wey con con plugins y como que él y él como que él dice wey o sea yo creo que si Aldo escuchara o sea mejor al usar un fierro los usaría wey sí 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 obviamente yo a mí de las personas con las que más me ha gustado grabar y me gusta es con él wey o sea wey es que no hay y no hay muchas wey César yo creo ustedes también o sea se identifican wey o sea porque para nosotros grabar con Aldo es como o sea como que wey literal lo más llegamos grabamos wey en un día podemos grabar así una rola completa y llegar a casa wey y o sea y empezando a las 6 de la tarde y acabamos así de que a las 11 12 y la neta o sea como que nos vamos y ya sabemos que va a sonar bien pasada de lanza wey entonces si acabamos grabando ya va quedando mezclado ajá fíjate que sí cierto wey eso hace mucho Aldo como que mientras grabas como que como que ya estás escuchando más o menos cómo va a quedar wey porque ya le mete algunos procesos no digo yo la neta o sea honestamente acá entre nosotros de repente me pasó como la primer mezcla de la rola yo la escuché prácticamente igual que cuando que cuando este la escuché en el estudio con con tus guitarras y con la voz de Nacho este pero luego ya me pasó como ah hice hice otra mezcla este a ver a ver qué notas y la neta es que no lo noté muy diferente wey a lo mejor mi oído no es tan sofisticado pero wey pero no si es wey o sea wey tú tienes años y años ya grabando y o sea cabrón si tú no lo oyes es porque pues no no hay wey o sea o sea por una cuestión de ecualización que a lo mejor ah está un poco más tiene un poco más de graves ajá claro wey ese tipo de cosas pero pero en sí lo que es como la la consistencia o el color o la textura del sonido ajá que le van a decir wey como pinche sonido tiene textura pero bueno así nos entendemos nosotros no si tiene wey claro que tiene wey obviamente si es como muy o sea desde digo la neta hay otra rola que que acabamos de terminar que yo grabé con el celular para mi instagram subir ahí una historia ajá y escucho la batería de con el audio del celular ahí en el cuarto y escucho la batería de la primer mezcla que me pasó Aldo y wey o sea suena muy parecido la neta es que o sea mucha gente de repente que ha trabajado con Aldo piensa que reemplazas unidos pero la neta es que no o sea hay muchas cosas que si están así como desde la captura ya son chido y si ya son chidos desde la captura pues ya no hay que hacerle más cosas ya lograste el sonido que querías pues ya si déjalo nada más pues mimetízalo ahí en un ambiente junto con toda la rola pero es lo que me gusta de él porque además este no tienes que hacer como como tantas tomas este digo yo la neta máximo me aviento tres tomas de cada rola porque de repente quiero intentar algo diferente quiero hacer quiero darle como opciones de a ver güey este redobla está más chido o a lo mejor si toco el coro en vez de así lo toco de esta otra manera entonces ya teniendo las tres baterías pues ya en edición podemos decidir cuál está más chida y cuál se queda y esa es también una de las ventajas por las cuales a mí me gusta trabajar con en lo personal si pues termina siendo más eficaz y más más en breve más en putiza es que sabes que que por ejemplo Aldo güey o sea por ejemplo cuando grabamos en Topetitud era fue un día casi casi para grabar tres batacas güey porque era cambiarle la tarola y que afinarla y que el micro no sé qué o sea y durábamos duraba más el cambio de y el ajuste ¿no? de la tarola y de la batería güey que las tomas en sí güey que se aventaban a chito güey y con Aldo te ahorras eso güey la neta y eso también está súper chido cuando tienes los medios y los recursos para hacerlo o sea si ya tiene los fierros y sabes lo que buscas y sabes cómo lograrlo está chido porque es como un pedo artesanal claro si yo creo que si Aldo tuviera dos chalanes güey que le cambian pues lo haría también güey si sabes o sea es buscar otros sonidos no pero por ejemplo además el pedo de Aldo es que pues tiene un montón de chamba y de repente en una semana tiene cinco bandas no pero aparte Aldo no es como que tiene ahí cinco tarolas güey ni ni otro kit o sea pues Aldo tiene un kit y suena perro güey no pero acá pues si tienen un chingo de cosas platillos de dónde escoger o sea como que en Topetitud tienen también un chingo de pedales y luego Paco por ejemplo tenía pinches como cuatro bajos ahí güey que nos prestó güey y tienen un chingo como de equipo y de backline güey y Aldo la neta tiene que trabajar con lo que tiene su cuarto está chido y todo pero no es el cuarto como más grande güey o el cuarto ni siquiera está como con material acústico sabes o sea ajá güey es como dices güey por ejemplo yo cuando cuando grabé o sea el último disco que grabé antes de grabar con Belmond de una banda música propia oye güey déjame déjame que te interrumpas un segundo güey pero no lo van a poder creer pero el Aldo me acaba de o sea creo que ni está viendo el podcast ni sabe que estamos hablando de él pero me acaba de mandar un meme buenísimo güey nunca me escribe güey ah ya sé cuál te mandó uno mío sí sí güey a mí me lo mandó hace ratito no 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 güey perdón perdón decías güey de cuando grabaste con cuando grabé el disco con The Waitress en el 2008 ajá lo hicimos como de esa manera artesanal o sea también fue así como de a ver pero en dónde en dónde lo grabaron con Galo en el estudio de Galo en el Boogie ajá y fue así como de a ver güey escogimos micrófonos pusimos así como un montón de cosas varias tarolas con afinaciones diferentes para cada rola y todo ese pedo y de repente para mí para mí en lo personal fue un poco frustrante porque me sentía sentía que no sabía qué pedo güey ¿sabes? o sea de repente yo en el cuarto escuchaba bien chingón la afinación y en la captura pues no me gustaba cómo quedaba entonces era como intentar a ver güey muévele güey es que no se captura chido y o sea es es el único disco en el que me tardé una semana en grabar las batacas o sea una semana de 8 de la mañana a 10 de la noche nada más grabando batacas pero pero por qué güey un pedo así como de güey qué pedos neta si estoy bien pendejo qué me pasa pero bueno también aprendí en ese proceso aprendí un chingo ¿no? o sea de repente pues no es lo mismo afinar para en vivo que afinar para un estudio o no es lo mismo o sea el micrófono a final de cuentas tiene eso es un oído es una membrana que escucha diferente que el oído humano ¿no? capta un rango de frecuencias diferente entonces tienes que buscar la manera de o sea si es como todo un arte pero pero con Aldo ya sé cómo suena su tarola y ya sé cómo suena mi tarola entonces si quiero una rola pongo mi tarola y si quiero una otra rola pongo la de él y ya sé y ya sé cómo ya sé cómo se va a grabar ¿no? y muchas veces algunos inges me echan carrillas y digo hey tus tarolas qué pedo están bien pastosas güey y apriétalas poquito están muy flocas pero ya a la hora de ponerles el micro pues suenan bien cabrón o sea entonces ya ya cuando las cuando las oyen ya en la captura dicen ah no güey sí está chido pues es algo que aprendí en ese proceso hace hace 12 años sí ¿no? ¿a ti te gusta el sonido de las tarolas del Aldo? sí 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 también ya estoy oyendo ya le puedes decir también ya le puedes decir que te cagan no 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 ya le he dicho no según yo sí te gusta sí 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 de hecho ya la he usado también es que vas a la segura con Aldo o sea la neta o sea la neta la onda de ir al estudio y eso también está bien chido porque es la experiencia güey sí pero pero por ejemplo de decirle si le hayas como en tu petitud güey de que llegan y te ponen todo güey eso es lo que te gusta a ti cabrón pinche babe cabrón o sea pinche babe nada más decía tráeme el pedal y todo eso no 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 cinco sayayines ahí y como con Aldo lo tiene que hacer mi niña pues no 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 pero no 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 es que con Aldo es otro es otro enfoque güey es otra manera de conseguir un sonido güey y acá a mí en lo personal me da más hueva andar calando pinches pedales güey que nunca en mi vida he escuchado güey ni oído ni calado güey o sea así salen los sonidos chingones no y así fue güey pero se te va un chingo de tiempo de que a ver este y luego en él y luego este a ver y luego moviéndole y luego nada pues a ver ¿tenías otra cosa que hacer? no 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 pero güey es más rápido en la compu güey es que sabes al final de cuentas güey o sea apoyando a lo que estás diciendo o complementando tu o sea está chido güey es difícil güey este como que comparar o tratar de decidir quién es mejor o quién es peor yo creo que la mejor opción es con quien con quien trabajas cómodo y con quien logras resultados si tú si tú en tu casa con tu compu logras los resultados que quieres güey pues el mejor estudio es tu home studio si no preguntan si tú encuentras un estudio que a lo mejor no tiene fierros tan chidos pero pero para ti suena cabrón pues ahí güey o sea ya ni le busquen sí y a final de cuentas pues te digo yo he chambiado con diferentes productores he trabajado en muchos estudios en muchos he trabajado muy chido en muchos me ha gustado mucho en otros no tanto pero siempre mi elección personal para trabajar rápido y lograr un resultado que ya sé lo que busco pues es con él sí sí totalmente güey sí yo también a mí se me hace o sea yo sé que tiene mucha chamba y no le hace falta y está muy cabrón o sea que y no es porque nos está escuchando pero yo no entiendo cómo 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 no muchas bandas güey o sea ahorran para chambear con él güey o sea él él aparte tiene muy buen oído en cuanto a la creación al armado como de una rola si si le si en serio llevas una rola así que tiene potencial él él le saca ese potencial si sabes o sea eso es lo que se me hace chido o sea sea cual sea el estilo de rola güey porque ha grabado banda ha grabado pues todo 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 y toca bien cabrón o sea ya para hacerle el comercial ya para darle rating de verdad para terminar de darle su cromadón del chica de riata güey a ver hay unos comentarios César voy a leer un par de comentarios ah bueno que hablaban de la chiqueada dice Artur dice para eso estoy yo para chiquearlos ah muy bien Aldo dice en estas épocas ya no es lo mismo que antes ahora todo es más rápido y presentar buenos resultados en el menor de los tiempos eso eso Aldo Muñoz Aldo Muñoz eso dijo Aldo saludos güey que que por ejemplo a mí a mí a mí y a lo mejor muchas muchas el Charles dice Cromel esto es algo importante güey a mí a mí me cuesta trabajo entender cómo gente que es muy talentosa o sea que que le va bien en lo que hace a lo que se dedica a veces se niega a apurar los tiempos güey de entrega por ejemplo hay fotógrafos que no que y tú como artista o sea en el caso este de la banda que necesitamos fotos a tiempo rápido y que el video y que las historias hay fotógrafos que se tardan dos tres días editando fotos y ya pues el concierto ya pasó y por ejemplo ajá eso tiene Aldo como decía también César ¿no? de que ya ya hiciste una toma que a él le gustó güey y ya él empieza a editarla así valiéndole verga lo que le digas güey y de repente le digo así oye güey ahí la cagué un poquito no güey yo lo oigo bien si que era güey y al rato es un detalle es un detalle que después me preguntan así de o sea cuando he grabado algo con él me preguntan así como de güey ahí como le hiciste güey está bien chido y en realidad fue un error para mí pero él tuvo la visión de decir güey es que queda bien ¿no? sí güey es la magia el Aldo siempre está como en esa sí como como por ejemplo en la rola de Sin Ti todas las voces y al final pues yo le hice una toma o sea o creo que dos de ah pues tú estabas güey ajá de 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 varios de varios así feels de varias palabras de varias cosas y pues él les coge las que se le hacen chidas güey si sabes o sea hace un Frankenstein ahí chido güey a mí se me hace chido eso güey que él tiene ese tacto para para muchos géneros güey que hay productores que no yo rock no que yo tal no que yo y a mí se me hace que el Aldo está muy cabrón para todo güey sí y mira la neta es que por ejemplo este digo no hemos hablado tanto de la rola pero bueno es como un último comentario también para complementar lo que estás diciendo la rola que acabamos de ver ¡Gracias!